¿Es una Galápagos? Una Galápagos, una tortura de Galápagos Yo la verdad venía únicamente a ver a Charlie por este niemario Por fin se hizo Me voy a cargar a este muchachón Tomando todas las medidas de seguridad Cobra escupidora mis amigos Cobra de monóculo Hoy están geniales estas cosas No lo veo tranquilo La primera vez que se conoce Vaquero, Shadow y Phoenix No, le va a llamar más la atención La perrita Y así es, si ya saben quiénes son Ya saben con quién estamos Charlie Rock, Paps ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tu amigo? También bien, gracias, aquí viniendo a visitar Y es pendiente que no se voy a entrar Ya sé, todos bien tensos No, pero vaquero es lindo Mientras no sean agresivos con él Él no No es agresivo Está súper oscuro, Shadow Sí Súper oscuro Es de color distinto La mamá es un poquito menos clara que Vaquero Ajá Y el papá es más oscuro Vaquero Por eso salió mitad ¿Cuántos señores tiene Vaquero? Cinco Vaquero, no Ya está Ah, no sé Vas a tener Sí, es que obviamente Shadow es el dominante Es su territorio Entonces Es raro, ¿eh? Para que Shadow O sea, tendría Pero nunca ha entrado nadie a su casa No, sí Sí Pero para Vaquero Para que Shadow se pegue Le tienen que atacar Ah, ok Si no lo atacan No le hacen nada Sí, pero Vaquerín ahorita Está hombre Con la Phoenix Con la Phoenix Ahí tengo que Es cuando reacciona Bueno, pues Vaquerito se tuvo que quedar allá arriba Estamos aquí con Charlie Con Fafo Venimos aquí a visitar al buen Charlie Que tenía rato que no nos veíamos Sí, ya un ratote Ya vieron a Shadow O sea, vean el tamaño que ya tiene Súper enojón con Vaquerín Ya mejor lo dejamos allá arriba Para evitar problemas Pues los dos, ¿no? Los dos con el carácter de la raza Como dices Es el carácter de la raza Son muy explosivos No le gusta que haya alguien Dominante encima Pero se va a tener que aguantar Vaquerín Porque usted es viejita Entonces se queda allá arriba Venimos a ver Cómo ha crecido la colección de Charlie Porque los que siguen el canal de Charlie Quienes no Jálense el canal Charlie Rock Monitor Lizal Se está haciendo de más y más bichos Aquí este loco O sea, desde aquí estoy viendo ya O sea, de plano el cuarto ya no cabe Ya no, no manches Pásate O sea, vean esto Vean hasta dónde ya llegan los Los terrarios Vean el tamaño de la puerta Vas a Vas a ver Por primera vez Una No, es cierto Ah, déjate Ay, es que es como la nada Ya había visto el video Los Oye, oye Ah, es que quiere comer Yo dije, no manches Es una Galapagos Una Galapagos Una tortuga de Galapagos Nacida en Florida Obviamente no es capturada Es este Ok De hecho, quien siga igual A Cam Kenan Fue hace poquito Que es un guate con unas radiatas Y con unas O sea, él ahí nació Ok Entonces, esta ya tiene como dos años Dos años y cachito Realmente, o sea, dos años y vean el tamaño que tiene ¿Cuántos años para que sea reproductora? Dicen que como 15 La verdad, la verdad La verdad he leído poquito de estas Porque estas están de visita Pero quién sabe si se vayan a quedar O cuánto tiempo se van a quedar Ok Pardalis, pardalis Pardalis Estigmochelis, pardalis Ok Este... Ya debe de tener como su 5 o 6 años Ya obviamente llegó adulto aquí Ok La verdad es un macho Oye, pero está súper bien Cuidado, no tiene mucho piramidismo Y ves que en las pardalis es común el piramidismo Sí, pero lo que pasa es que me platicaba Manuel Que son medias delicadas a la Neumo Entonces, con estas manejan una humedad baja Por ende, el piramidismo es más fácil que se les dé Ok Pues esta viene bastante bien Bastante decente Es un macho Y súper, a diferencia de mucho A lo mejor tuvimos suerte Pero súper animada Le puedes rascar acá Puede estar caminando No es tímida Come que da miedo Y todo el tiempo está dándose lata Como es muy probable que esa Galápago sea macho Ok Y este macho de repente se dan sus topes así Nada más porque la Aldabra es hembra Y esta trepe y trepa la Aldabra La Aldabra viene de Quintalas Limas Hasta a lo mejor te tocó verla de chiquita Pero ya no está chiquita Wow Esta a lo mejor te tocó ver La vez que fuiste a entrevistarnos A lo mejor te tocó verla ya Este es hembra Y en el corral en el que la tenían Estaba llena de pardalis Grandes sembras Entonces cuando llegó Esta se enamoró Yo creo que olía pardalis hembra Y estaba trepela y trepela Y trepela Ya menos Manuel me comentaba De esta especie es un poquito más como de Con piquillos Pero mucho menos Pero Manuel me comentó Que mejor meterla en un terrario De un añito más Y volverla a sacar Que porque dice que a lo mejor Él sintió que la sacó un poquito antes Ok Ya se le estaba formando un poquito de piramidismo Pero la verdad es que ya Todas las líneas que han seguido Vienen ya súper lisitas Esta es otra Una Galápagos cría Muy probable hembra Igual el mismo marcaje rojito Que tengo que hacer Estos cuantos en Florida Y es súper dragona Esta es mucho más animada Que la otra La otra se deja y todo Pero esta hasta se acerca Como para que la rasques Esta ya es más Más confiada O sea ya está la pareja de Galápagos Así es Orale Si es un proyecto que Que la verdad Pues es una inversión grande Que hizo El buen Márquez Pero Pues Se vienen buenas cosas con esto Nada más que pues En un A largo plazo A largo plazo Y también tienes Zulcatas Zulcatas O sea ya tienes las tres especies Más grandes del mundo Galápagos Aldabra Y Zulcata Si De momento están chiquitas Pero si Estas son una chulada Estas son bien 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 Noblesitas Están todas Terrosas Porque obviamente Seguimos los cuidados Que nos recomendó Hoy Alto humedad Alto humedad Sustrato De capas Una parte así Este son Maya Este Pitmus Y corteza Ok Para evitar el piramidismo Esta ya venía Como con unos inicios Pero ya está creciéndole Todo lo que le está creciendo Ahorita ya es Ya emparejo Ya emparejo Este es Pitón verde de árbol Pitón verde arborícola O nombre científico Morelia Viridis El famosísimo Ocondro Este Tiene muy buen carácter Pero es Tragoncito Es voraz Entonces se te avienta Para todo Ya empieza con sus cambios Ya empieza con los cambios De Con cada muda Empezar a ponerse Más y más verde También otra de las cosas Pues lo tenemos Con un terrario plantado Un terrario de Este Con que le plantamos potos Le plantamos un esqueje De potos Y ya ve como Bien bonito Fíjate que este Lo empezamos a tratar Pues como nos recomendaban Con tubos de PVC En un topper Lo básico Como lo tienen la mayoría Como lo tienen Exacto Pues como tengo yo También a los A los carpet Y que crees que Prolapsaba Prolapsaba Se estresaba Prolapsaba Prolapsaba Paso por una cirugía Justamente para regresarle Los intestinos A los que no saben Un prolapso es Se le salen los intestinos Prácticamente por la cloaca O sea por el ano Se le salen los intestinos El veterinario Lo cirugio Le puso ahí Un puntito de sutura Y este Y de ahí Pues siguió Prolapsando Defecaba Tenía problemas Con eso Y Ya al pasarlo De este lado A este terrario Dejó de prolapsar Que le ayudó La humedad Habrá sido Era el estrés Del terrario No le gustaba No le gustaba Se sintió mucho más cómodo Este terrario Pues es igual Bioactivo Tiene este Cochinilla Colémbolo Para quien me ve a sudar Es que queda el calor Aquí en el cuarto Entonces Yo estoy en mi mero mole Así que no No tengo problema Ah si En tu casa No manches 36 grados No no manches Y entonces De aquí Pues le pusimos Planta natural Fotoperiodo Algo más natural Este Un terreno más natural Y dejó de prolapsar Come perfecto Muda perfecto Entonces pues El animal de momento Va bastante Bastante bien Siguiendo los obvios consejos De Okidoki Si hijo de su madre Me volvió adicto A las plantas Le he querido meter Otros animales Pero las despedazan Ya lo intentaste tu Entonces este Pero con serpientes Funciona bastante 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 bien Varanus Prasinus Varano esmeralda Verde de árbol Este es el macho Por acá puedes grabar A la hembra De tu lado derecho Despacito Para no estresarlos Estos son Varanos Pues de papua Nueva Guinea Que igual Son de los arborícolas Son de los Consentidos Por los Por los Varaneros Son Relativamente Difíciles De cuidar Porque son muy delicados A las bajas temperaturas Y a la baja humedad Ok Requieren un terrario Pues alto Con mucha humedad Con muchos troncos Escondites Pues tienen Igual Intentamos con esto Si nos pegó Bastante Bastante bien El potos De hecho También pegamos Nada más Como tres hojas De potos Se les dio Bastante bien También Si Es un terrario Lo más natural Que pude Sobre la marcha Fui haciéndole ajustes A ti ya también Te tocó platicar Con Álvaro Camina De la iluminación Metí mucho más iluminación Este terrario Era súper oscuro Y Me hubiera gustado Más en la parte de atrás Ponerle algún fondo Pero todavía no sabía Hacer los fondos Así que nos Nos aguantamos Y le fuimos poniendo En los costados Y al final La El fondo que tiene Es de una selva De Papuán Nueva Guinea Ok Para hacerlos más Más natural Si Más natural Tiene por ahí Su caja nido Los hemos visto En cortejos Estas últimas dos semanas Nada más que No Esta no se de Esta es Hueso duro De roer Tiene un foco Mega Ray En el costado izquierdo Tiene paneles de LED Para el factor visual Este Y se ha dado Bastante Bastante bien Pues no se ha podido Este muchachito Que está en muda Black Dragon Hermano de tu niño Más está en muda Este muchacho Te lo cambio Ahí anda Todo seco No se metió Pero si tiene Pero si Este Ya Aquí sigue Yo creo que ya se va a ir En unas dos semanitas Más o menos Pensé que ya no tenías ninguno No Y la verdad Te voy a ser muy sincero Ni los veo Porque Me encariño muy rápido Entonces este Ya está vendido Este ya estaba vendido Desde antes de nacer Rayo Me hubieras dicho Y te lo hubiera comprado Bien tranquilito Está precioso Bien bonito Este es Todo Sequito De la muda Está en plena Plena muda Este patrón Que tiene todavía aquí Lo va a perder En la colita En las patas Todavía tiene un poquito De amarillito Pero lo va a perder Se va a quedar Completamente negro Igual que el El papá o el abuelo Es El abuelo Este Este que también Acá tenemos Ahorita enseñamos Al grande Y este Ah si son Otra onda de bichos Si son otra onda de bichos Si en persona Justo cuando los abrí Pues la probabilidad Era baja Era del 25% Pero yo dije Si porque fue Head por head Si fue head por head Y la probabilidad Fue bastante baja Y salieron dos Y salieron dos Pero empecé a Abrirlos Y no veía Y abrían Y no veía Y se acabó Toda una caja Porque la dividí en dos Y nació toda una caja Y no salían Yo dije Ya fui Ya fui Entonces hasta le volvió A preguntar a Jim Heck De Vital Exotic Seguro que si son recesivos Si Dicen Es que pues tu probabilidad Es baja Y al nacer No manches Te voló la cabeza Si puse a gritar Como loco Estaba bien Pero Y esta Pues ya Se va a ir En unas dos semanitas Este Muchachón Muchachita Quien sabe Todavía la verdad Y digo que la verdad Ni los he visto Porque Te encariñas Si 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 no 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 Chequense nada Este bicho Yo la verdad Venía únicamente A ver a Charlie Por este animal Una iguana Rinoceronte De mis reptiles Favoritos Era nada más Que chulo Animal Viejo Felicidades Está Está bien bonito Si la verdad Es un Nos llego Así porque Nos la Nos la ofrecieron Nos la ofreció El buen Márquez Y Y la verdad Fue un Bichazo O sea La verdad No teníamos pensado Comprar una iguana En estos momentos A mi las iguanas Me encantan En general Todas Pero La Rino Tú sabes Que es otra onda Si Tener una de estas En tu colección Si es Es otra onda Entonces Se dio Se dio la oportunidad Y pues aprovechamos De momento La metimos en este encierro Son de clima Un poquito más Es Tropicalón Pero de todas maneras Con partes más secas Le tenemos así Sus corchos Se esconde un montón En los corchos O sea Cuando ya se va a dormir De repente Hay una hora Donde ya no la ves Tiene su Su alarma Ese cubo azul Que está bajo ella Es su termohigrometro Wi-Fi Este Para medir su temperatura Y humedad Por ahí le pusimos Una planta natural Que por suerte No le ha dado Sus llegues Que son unas Camedoreas Tiene un foco Mega Ray Y tiene un led De 6500 Kelvin Para factor visual Su bebedero Obviamente Este terrario Le va a durar De Yo creo que Cinco meses Cuatro meses Si acaso Ya se Entonces Pero si Si es otra onda De víctor Que precioso Vejo Mira nada más Este que está aquí Es uno de los Bichos favoritos Bueno De mis Bichos favoritos Que tiene Charlie Y el papá de tu jet Y es el papá De mi jet Es el buen Jordan También un jet Dragon Se está Enorme Este bicho Si Tres años Nacido Tu lo viniste a grabar Cuando era cría Cuando era recién nacido Tu lo viniste a grabar Y vean Nomás el tamaño Que tiene Esto Y bien dócil Este Este es súper De repente Le da por Querer correr Un poquito O algo Pero no Este es Bien bien dócil Lo tienes solo O lo tienes con hembra No está solito Solito Ya es Con hembra Ok Parece que va a tener De nuevo De nuevo crías De nuevo Va a ser papá De nuevo Pero si es Es bien dócil Bien noblesote Si pero vean El tamaño que tiene O sea el tamaño Del cuello Si no Ya es un Ya es un Varano grande Súper grande Está precioso Y como te decía Hace un momento Le cuido mucho La dieta Porque yo creo Que estaría Un tercio Más grande De lo que está O sea Estaría muy grande Pero por lo mismo De cuidarle El peso Tratamos exactamente De eso De Come ahorita Una o dos veces Por semana Porciones Relativamente Pequeñas Este Le doy Una rata De 300 gramos O le doy Una tilapia O le doy Este Alitas de pollo O ya piernas O muslos de pollo Se los come Sin problema Y es súper voraz Creo que no No hemos batallado En nada con él De hecho Es bastante noble Con las hembras Solo ha atacado Una hembra Que teníamos Este Pero Fue más bien Porque ya le empezó Va a dar como colazos Y él como que reaccionó Pero es bien Noblezote Con las hembras Es bien bonito Y súper curioso Súper destructor Igual tratamos De subirlo mucho A caminar A que empiece a Hacer ejercicio Es bien Bien bonito Y bien grandito Ya ve mi mano A lo mejor Por el video No se aprecian Luego a ver Las dimensiones Pero si es Y pues obviamente A mucha gente Que crees Que bueno Obviamente te incluyo Porque me lo has dicho Pero El patrón De los head black Les gusta Hay gente Que prefiere Los head Que los mismos Black Si A mi me gusta Bastante O sea que dicen Que el patrón negro Con el amarillo Ajá 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 Que les gusta mucho Que les gusta mucho Este fue Igual de mi primer camada Y yo creo que Lo que es El y su Y la otra La otra hembra La que está allá Que se ve aunque Este en el vidrio sucio Pero ahí está Son mis dos Crías favoritas De todo lo que he reproducido Chequense esto Black Dragon Y se va a aventar Y se va a aventar Si Se trata Lo conozco Ey 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 Calma Es muy nervioso Si Si Calma Pero no es agresivo Como el otro que tienes No No De hecho De hecho ya no son agresivos Nada más agresivos Son los espinulosos Ajá Pero Agresivo Agresivo Que si muerda Solo aquella Ok Pero No Este es nervioso Lamentablemente Pues no es nacido acá Este no es nacido acá Este Nos lo trajeron de Europa Aparentemente de Alemania Y tiene mucha esa tendencia Así a volar Así La chingada Ayer lo llevamos al Al veterinario Está viendo por ahí Por ahí Si Si Y lo voy a agarrar No 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 Eso 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 Pero no da ni coletazo Ni nada No No Nada más le da para aventarse Aventarse Nada más quiere correr Ayer Ayer lo llevamos a una A una radiografía Lo mandamos a una radiografía Para un chequeo general Que estábamos haciéndole Entonces Este Y también ayer Batalló con eso Quizá por eso ando un poquito más nervioso La estrella La estrella Y el consentido de Charlie Si El buen kraken Buen kraken Mira nada más ya Nada que ver con las primeras veces que venimos Bien gordillo No ya Está super fit Si La verdad Le hemos cuidado el peso Y nos ha dado muy buena Muy buena Muy buen resultado De hecho Si te das cuenta La base de la cola es mucho más delgada Si Bastante Este Ya se le ven de nuevo los semipenes No pues ya La verdad es que Va bastante bien Ahorita está en plena muda Y todo lodoso Pero es bien Pero sigue sin Puestas No Tuvimos otra puesta Pero infértil Justamente hace Hace dos semanas Tuvimos la puesta Nada que ver Ya no se ve tan imponente Como antes No 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 Pero Se ve mucho más vivo Que antes Si Ya se acerca Mucho más activo Si Mucho más Curioso La verdad es que Y le llama mucho la atención De los salvator Por eso Como que Ahorita me hizo Como que no Los huele Y las hembras Le llaman mucho la atención Para quererlas cortejar Ya saque el híbrido No existe Nos mintieron Nos mintieron Malditos Por fin se hizo Por fin Me va a cargar este muchachón Ya no me destroza La La espalda No Exacto Ya puedes No Ya nada que ver Una vez si lo medio cargué La vez que vine Con Ajá Nada que ver El peso No Si ya Ya es Muy muy distinto Pero Pero cuánto mide Debe de medir Más o menos Entre 290 Y 310 Si ya está Este Bastante Bastante más Este Esbelto Pero Pero qué tal El largo Y tú No eres Chaparrito Cuánto mides Un 82 Ahí está El rostro De cola Si lo tienes Torcidón O sea No está Como tal Recto Está Impresionante Tienes ¡Tienes Tienes Tienes ¡Tienes Tienes Tienes ¡ getting Tienes vamos a hacer algo que no hagan en sus casas tomando todas las medidas de seguridad vamos a salir al metro vamos a salir más bien tú la toma va a ser rápida si tienes esto eso que ven ahí cobre escupidora mis amigos por eso son las medidas de seguridad ¿te ha escupido? si ¿esta puede llegar a morder o es más la escupida? ambos ambos es una serpiente una naja nigricolis una serpiente escupidora de cuello negro africana y ya la ha bajado antes nada más era acercarse tantito y sacaba la cofia y empezaba a escupir como loca de hecho por ahí tengo un video del directo con con Expo Terraria y y estaba y la grabé tantito y me dejó el lente del celular escupidísimo ¿esta qué es? una jacutia leucística de ojos azules wow o sea también una cobra una cobra sí cobra de monóculo fase leucístico o lucy de ojito azul si no le cierro uy si más vale más vale si es más nerviosa me hubiera encantado que abriera la no la molestes si no está preciosa está bien bonita no hace nada de verdad confía en mí no te arriesgaría esta cositita esa no tiene un ojo no y es el que mejor puede ubicar son los famosos nariz de cerdo o oye pero estas cosas son venenosas tóxicas tóxicas no tienen colmillos inoculadores son este es como una glándula ajá que tiene una glándula ¿dónde está tu heladerma? no la tenemos aquí ah maldito eso sí la alvarez y verdad de haber sabido nos tenemos ese verdad hoy están geniales estas cosas sí bien chiquitos es un gusanito ¿cuántos te nacieron? solo dos ¿solo dos? sí o sea es lo que fue la apuesta que te hizo dos huevos o no los otros no se dieron ¿cuántos huevos fueron? fueron como doce como doce pero son bien delicados a la incubación ajá y se hongueaban y uy no no te muerde ni de bronca te alcanza a morder de hecho ah sí sí no 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 te no te muerde para nada qué chistosas están estas cosas normalmente sí están bien chiquitas sí y nacen todavía más chiquitas o sea estos cuánto tienen? ya tienen como dos meses no inventes o sea es un gusanito cuando nacen son bien bien chiquitas o sea el huevito es así o sea es bien bien como un guiquito leopardo ajá ajá está bien chida jajaja bien bien chida sí son bien bonitas nunca había visto una cría eh mi Charlie muchísimas gracias ya sabes que un gustazo como siempre verte el gusto es mío ya tenía un buen rato que no te veíamos pues desde el inicio de la pandemia güey yo creo que nos vimos el día que me dio coronavirus o sea que tú eres inmune yo soy inmune ajá sí el día que hicimos la comida ahí con este José Luis Uribe sí 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 que fue Marques y todo sí pues ya sabes que esta es tu casa qué bueno que que te hayan gustado ahí los guichines nuevos no está impresionante felicidades por las nuevas adquisiciones vas creciendo y ajá qué te digo pues unas son más más de visita y otras sí son de acá de la casa pero ya las disfrutamos bastante no qué bueno viejo me da mucho gusto y pues esperamos próximamente la invitación a nuevas instalaciones ya pues pues de momento por lo menos para que conozcas igual lo donde tenemos más animales pues sin ningún problema nos ponemos de acuerdo allá tenemos la heloderma tenemos alvarese tenemos más varanos así que sí están invitados igual el día que tú quieras ir para allá porque ya hace falta que te vayas a dar oye sí 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 no te vamos a tomar la palabra vamos a tomar la visita a SAT 2.0 así que ya saben jálense al canal de Charlie Charlie Rock Monitor Lizard viejón muchísimas gracias hermano esta es tu casa paps muchas gracias por recibirnos y nos vemos con Antobalia así que cuídense mucho nos vemos para la próxima bye